Oración de la mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, con la melodía celestial que nos envuelve en cada amanecer, estamos aquí bajo tu presencia, bajo el cálido cobijo de tu divina presencia. Padre celestial, abro las puertas de mi alma en este nuevo despertar, para que tus bendiciones fluyan hacia mí en este día naciente, nutriendo cada fibra de mi ser con la fortaleza y la gracia que necesito para enfrentar los desafíos venideros. En tu amoroso cuidado, encuentro la fuerza para perseverar, sabiendo que tus designios son más grandes que cualquier adversidad. Me entrego plenamente a ti, permitiendo que mi espíritu sea moldeado en un refugio sagrado, para la presencia de tu Hijo Jesús. Anhelo que tu luz reside en mí, y la fuente inagotable de tu gracia. Te agradezco, Señor, por el amor incondicional que me brindas, por las segundas oportunidades que me concedes, y por iluminar mi camino en medio de la oscuridad. Concédeme la fortaleza para mantenerme firme en mi camino hacia la rectitud, guiada por la estrella de tu divina guía. Que mi vida sea un testimonio de alabanza y gratitud hacia tu Hijo, quien sacrificó todo por amor a mí. Reconozco, Señor, que en tus manos reside la sabiduría y la paz que tanto anhelo. Tú conoces mis necesidades más profundas, y en ti encuentro la respuesta a mis inquietudes más íntimas. Te pido que mi corazón esté lleno de tu paz, una fuente inagotable de amor y compasión hacia mis semejantes. Aunque los desafíos parezcan abrumadores, confío en que con tu gracia me sostendrá, y me conducirá hacia la victoria. En cada tropiezo encuentro una oportunidad para crecer en mi fe y confiar en tu plan perfecto para mi vida. Tú eres mi pastor, y en tu presencia encuentro la plenitud de la paz que el mundo no me puede brindar. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu amor y misericordia, reflejando tu luz en cada paso que doy. Acepto tu voluntad con humildad, confiando en que todo lo que permites en mi vida es para mi bien. En este día, Señor, te alabo y te glorifico, reconociendo tu grandeza infinita y tu amor eterno. Fortaléceme en mi debilidad, y permíteme experimentar la plenitud de tu gracia en cada momento de mi existencia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de tu mano amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, y nunca solos nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu bendito manto, y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por orar con nosotros. No olvides suscribirte. Bendíceme con un like, por favor, para que más personas lo vean. Dios te bendiga infinitamente. Bendecido día para todos. 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 Bendecido día para todos.